Aquí estamos, ya listo, ya está todo listo y dispuesto. Y como siempre, la pantalla es la de Wingsports. El canal que todos queremos, la I-Liga de Di Mayor, la relatan los mejores. Aquí uno de ellos, el relator del fútbol, Eduardo Luis. Gracias, ya se escribe la historia, señoras y señores. Cali frente a Patriotas en la I-Liga de Di Mayor a través de Wingsports. El numeral, stay and play para que rompan las redes sociales. Stay and play todos, dando visilio, sí, para que vengan goles. Y la pasemos bien en la I-Liga de Di Mayor a romper todo. Arranca el equipo de la necesidad, Patriotas. Gran pase para Martínez. Martínez, espera Mantilla, espera Mantilla, espera Mantilla. Puede ser el primero, pase, ahí está el área. Corta primero en el fondo, balanta, remata. Ay, 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 la primera fue para Patriotas. Recordemos cómo está el grupo, por favor, señoras y señores. Hay que recordar el grupo. El grupo por ahora está el líder, es el Deportivo Cali, que tiene nueve puntos, tiene más siete la diferencia. Patriotas cuatro, diferencia de cero. Jaguares seis, diferencia de cero. Jaguares seis, Patriotas cuatro. Y Medellín tres puntos. Por eso decimos, necesita Patriotas ganar. Necesita ganar y que no gane Jaguares. Y espera que no gane Jaguares. Así están las cosas. Para Vecino, en corto, Rodríguez. Profundo para Ibañez. Para Vecino ganó y lo detienen. Ahora sale Buitrago. Rivas recibe de primera Roa. Apertura Roa. Retrocede en realidad. Soto. Cabezas. Cabezas va dentro. Buitrago abre para Arbeláez. El pase que va a Barrios. Arbeláez. Sigue Arbeláez. Lo toma con mucha calma, con paciencia, con prudencia. Mantilla hacia adelante. Mantilla que va, que toca con Martínez. Ávila, Ávila Martínez. Juega bien Patriotas, hoy le cuento. Ávila, Rivas, Ávila, Ávila. Para un lado y para el otro. Pase para Mantilla. Sama el arquero. Gran jugada de Patriotas. Será el día de Ávila, seguro. Por lo menos lo que él había anunciado. Juego de posesión, tener la pelota. Mucho por la parte interior. Todavía no utilizaba las bandas. Pero fue una buena jugada. Con paredes, siempre progresando. Y llevó a la primera clara para el conjunto de Patriotas. A la foquita va Velasco. No detienen correctamente el balón. Toma la final al tiro de esquina lejos. Y bueno, el juego de posesión. Lo decíamos también, lo preveíamos. Y se empiezan a juntarse, se empiezan a acercar. Esto es muy interesante porque conoce bien la estrategia. Y la está sacando rentabilidad. Se cobró al área el tiro de esquina. El puñetazo del arquero. Otra vez el cabeza. Que sale desviado a la final. Ahí saque de portería. Lo va a ejecutar Patriotas. En la play. Sí. Ustedes la ven aquí a través de Wingsports. La I-Liga de Mayor. Numeral Stay on Play. Viene para jugar barrio, señor. ¿Cómo juega usted? Juego de posesión, balones a la espalda. No, posesión. O a lo que salga. O a lo que salga. ¿Cómo apenas voy? No, yo juego. Eso lo pregunto. Pongo posesión. Ya tengo clarito cómo me gusta jugar. Pero creo que ya escogí un equipo. Estoy jugando con un solo equipo últimamente. Aquí viene Moreno. Abre para Andrade. Andrade en control. Pone Baloni a correr. Velasco va a la boca. Acaba Kevin. Velasco. 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 Pasa el área. A definición. Samuel Arquero. Rebote. Y sale vivo Patriotas. Ahí está. Mantilla. Apertura para Rivas. Juego frontal a Martínez. Martínez detenido por Andrade. Otra vez que sale Cali. Ángelo Rodríguez ya recibe. Ibañez. Ángelo Rodríguez. Muy buena jugada del Deportivo Cali. Es un partidazo. De ida y vuelta. Uno con la tranquilidad de la clasificación. Y el otro con la necesidad de tener que ganar. Se está defendiendo bien en todo caso Patriotas. Ya le llegó una vez. Y protagonista el arquero Álvaro Villetal. Y para Vecino nos sigue mostrando lo mismo de siempre. Que es saber marcar. Prever los pases. Interceptar también los pases que es muy importante. Por ejemplo. Y se robó el balón. Atención para la Vecino. Pase al área. Gol. No, no. Ese gol. No. No lo puede creer Ávila ¡Gol! Sí, gol, sí, gol, sí, gol Del Super Deportivo Cali Rodríguez la banda adentro Ahora, señoras y señores Cali 1 Patriota 0 Todo aquí en Winsport La Liga de Mayor Un error evidente del arquero Álvaro Villete Venimos hablando bien de él Porque tenía una muy buena tapada Pero entregó mal Y ahí estaba lo que técnicamente Estaba explicando nuestro cáncer Alejo Cantor Atención que va Patriotas Pase de la vida Continúe, por favor Sí, lo que estaba explicando Alejo Y es que sabe interceptar los pases El equipo de conducido por Palavecino Recupera, pase adentro Y bueno, ahí ya era muy fácil La definición de frente de Ángelo Rodríguez Cuidrago se mueve adentro Lo detienen Hay falta al borde del área Será tiro libre importante Para el equipo de Ávila Que se desespera Ahí lo ven ustedes en el recuadro inferior Ahí está Y arriba está Palavecino Que está clasificado El error carísimo Alejo ¿No? Sí, sí, sí Lastimosamente porque Ávila Venía haciendo un buen partido Venía haciendo un buen partido El problema es que No se puede cometer errores Con un rival tan fuerte Como lo es Palavecino Una que tiene Una que manda a guardar Stay and play Tiro libre Mantilla La quiere poner ahí en el ángulo Miren donde para el otro jugador Por la vecina Claro, al lado del arquero Pero eso Mantilla La sacó precisamente El defensor que paró en ese lugar El rebote sigue siendo ahora Para Patriotas 20 de juego tenemos Y el marcador está 1 a 0 Gana el Cali Con gol de Ángelo Rodríguez Vuelve Ávila Ávila Filtra Rivas Toma Vamos Vamos papá Esta sí que Vamos Mira cómo se sacó de la sal Gol Es Palavecino Mirame Mirame Golazo Sí, golazo Mirame De Patriotas Rivas Hunde todo el cuadro El control de la play Le rompe hasta el Twitter Y adentro Ahora dice Patriotas 1 Cali 1 En la I Liga D Mayor A través de Winsports Y mucho más lógico Con lo que hemos visto En estos 22 minutos de juego Un partido muy parejo El 1 a 1 Creo que le sienta bien A lo que llevamos todavía De encuentro Alejo una muy buena jugada Le pegó muy bien El jugador Rivas De Patriotas Y el empate justo a esta altura Valde Portivo Cali Me gustó mucho Como Palavecino Se anticipaba la jugada En el tiro libre Ponía el jugador ahí Para que la sacara de cabeza Pero Cabezazo contra el piso Pero el problema fue que No supo salir del balón rápido Y vuelve a correr riesgo Saliendo Perdón Casi le robo otra vez la pelota Este es Patriotas En la vida real Acuérdense que sale jugando siempre Siempre juega corto No juega largo Independientemente de algún error Porque ese es el ADN Y me parece que lo tiene bien impregnado André Felipe Ávila A mi me gusta Que los equipos tengan una idea Que uno sepa que juega Que lo haga bien o mal O que no le sacan las cosas Es diferente A ver que se viene Martínez Que pena Arranca Barrios Corre Barrios Le pone velocidad Barrios Que buen centro Segundo Palo Rivas El segundo Gol Carlos Rivas Vamos Otra vez Otra vez Gol 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 Palazzo De Patriotas Apareció Rivas Que centro Que centro con bola Definición con cuadro Pensé que si va afuera Pero va adentro señores Ahora Patriota no da vuelta Patriota 2 Cali 1 En la I Liga Di Mayor Está lindo Y el dolor de cabeza Es Carlos Rivas Por derecha Atacando a la izquierda La defensa del Deportivo Cali Otra vez No tiene una persona cerca Y el remate Lo ensucia el cuerpo De David González Pero es el 2 por 1 Con este resultado Alejo Patriotas Está segundo Deportivo Cali Tiene 9 puntos Patriotas llega a 7 Tercero Jaguárez Con 6 sin jugar Independiente Medellín Con 3 Increíble Es increíble Ese centro Con potencia Precisamente Muy bueno Y como aprovechó Para poder sacarse Salir de la pelota rápido Marcar el gol Lo decía también Eduardo ¿No? Parecía que se iba afuera Sí Pero no Pareció así ¿No? Bueno Relator Este resultado Elimina automáticamente Independiente Medellín Sí Elimina Independiente Medellín Porque solo puede llegar a 6 El conjunto de Giraldo Mientras que Patriotas En este momento Y va por más Martínez El tercero ¡Gol! ¡Gol! ¡Vamos! 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 Lo celebra Rivera en casa Señores Ávila ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! De Patriotas Ávila Toma la ventaja Señores Patriotas A la primera intención Lo logra hacer bastante bien Saca rentabilidad Y va tras uno Cuidado Atención Que va el Cali Rodríguez Quiere descontar Que pase por el segundo ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Sí! ¡Golazo! ¡Golazo! Del Super Deportivo Cali Ibañez Descuenta ahora Cali Dos Patriotas Tres en la Iliga De mayores Taquear del partido Dejen ver las repeticiones Muchachos No sean malos Y otra vez el Cali Ángelo Rodríguez Filtro Va por el empate Velasco ¡Empate! ¡Lo vi adentro! Le corrieron el arco Pero muy parecido ¡Mirad para decir! ¡Mirad para decir! ¡Mirad para decir! ¡Mirad para ver la cara! ¡Mirad para ver! ¡Mirad para ver el final! ¡Mirad para ver el final! No, no Pero impresionante El partido es muy bueno La verdad Hemos tenido 33 minutos frenéticos De ida y vuelta Con opciones Con arqueros protagonistas Y un partido Que tiene incertidumbre En el resultado Es lo más lindo Que tiene el fútbol Tanto aquí Como en la play En este ahí Liga y mayor Como en el fútbol verdadero La incertidumbre En el resultado Hasta el final Como deben estar Los hinchas de Patriotas Pase profundo Para Rivas Saliendo ahora En Gulo ¡Uy! La regalaron en el área Atención Peligro Patriotas Por el cuarto Remata ¡Uy! 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 Gran tapada de David González Alejo Y los hinchas De Jaguares Y los hinchas Y los hinchas Y de Medellín Porque es que Acá no solo juegan estos dos Hay varias hinchadas pendientes ¡Uy! Gran tapada de David González Ante remata de Daniel Mantilla Le están rematando demasiado ¿No? Creo que es el partido Que más le ha rematado Al Deportivo Cali En este campeonato Relator del Twitter Debe estar Lindo ¿No? Numeral Stay and Play ¿Qué creen que va a ocurrir? Cali Soluciona este problema O Patriotas da el golpe La gente que está con Ávila ¿Qué? ¿Cómo se han movido hoy en casa? La verdad Lo están gritando con pasión Está lindo el partido Dale Cali El rebote queda para cabezas Valón a la zona de calor otra vez Mantilla Mantilla Pregunta con quién Se mueve a un lado y al otro Mantilla Aquí ven que filtró Rivas Peligro Viene el cuarto El cuarto Salva el arquero Notable Rivas remata Álvaro queda vivo A la deriva Y sale el Cali ahora Qué bien ha jugado Patriotas Qué bien ha jugado Ávila Porque además le está poniendo Mire ya mire los centrales Prácticamente la mitad de la cancha Y está marcando mano a mano Pero está bien No le queda de otra Es bueno el juego de posición Pero ya le está sumando El juego de posición Tratando de llegar al arco Del Deportivo Cali Se cobró Al área Y puñetazo El rebote que queda para Roa Viene Rentería La ganó Martínez 39 ha pasado de todo Lo único que no nos han dejado A ver la repetición En los muchachos La patada que acaba Llegó muy a destiempo Llegó muy a destiempo Marcar Amarilla Entonces para Kevin Velasco Viene tu 40 Vamos a ver si la pueden repetir Mira en la Lega No está en la play Normal Falta clara Era amarillo No está mal Era un poco exagerado El árbitro Hubiera podido manejar Simplemente con una Verbalmente lo Lo apercibía Y ya está A los comentaristas Siempre le pregunto esto Dani ¿Se equivoca o no se equivocan Los árbitros también En FIFA? Sí Para mí sí De hecho Por ahí No me acuerdo De qué partido Creo que el fin de semana Ah no Un penal que no le dieron A Bucaramanga El lunes Me parece Con los millonarios Ángelo Arbeláez Quiere gana Sale Buitrago Buitrago para jugar En el equipo de Patriotas Juega corto Avila Abre por zona derecha Jugó de primera roa Corre Rivas Que ha jugado Muy bien el partido Rivas Rivas pase de la vida Me encantó Avila ¿Qué hizo Avila? Se pregunta Toda la gente En el numeral Estén a play ¿Qué pasó? ¿Tenía presionado El comando? Sí Ya lo tenía presionado Es el juego ya de precisión En los últimos pases Tengo aquí apuntados También varios Varios últimos pases De Patriotas Que no han llegado Avila para Martínez Martínez buscando a Mantilla No señor Primero va Barrios Esta es buena Barrios hasta el fondo Condujo en exceso Palanta en salida Balcali Se acaba este Muy buen primer tiempo Tres por dos Gana Patriotas Falta un montón Eso sí Velasco Corre la foquita Kevin Velasco Quiere profundizar Y correr Y correr Y correr Enganchó Velasco Para pegarle Velasco Para pegarle Engancha otra vez Sigue Velasco Claro Y además creo que la jugada Desde el primer enganche Pedía pase Porque tenía dos posibilidades En la mitad del área Quiso hacerla toda él Velasco Y ahora viene Barrios En la última jugada Del primer tiempo Sin duda alguna Pelota que viene A posesión de Mantilla Mantilla Quiere un gol más Para irse a descansar Mantilla Mantilla Desactivado Por Richard Rentería Rentería En corto No salen de ahí Mientras haya presión El partido no acaba Angulo Un concepto muy claro Se ha escrito la historia Señoras y señores 3 a 2 Ganan Patriotas Al Cali En la iliga de I Mayor Por Winsports Le decía que al final Un concepto muy claro En el área Los centrales Tienen que acompañar Al delantero siempre Acompañar las diagonales Para acompañar los recorridos Ahí lo hizo muy bien Richard Bastante bueno el partido De ver Por el momento Lo mencionábamos Y bueno Patriotas que sale Completamente distinto De lo que nos tiene Acostumbrados Está teniendo más la pelota Buscando a sus compañeros Muy rápido Ávila Para poder entregar Sin tener que transportar Tanto Esto También se ve En la gráfica Que veíamos de posición Rápidamente 59% para Patriotas 41% para el Cali Que ahora comienza A hacer Los cambios Ibañez Lo pone por un momento En la izquierda Arrieta que pasa A acompañar a Rodríguez Pero esto no se va a quedar así Seguramente Está mirando Donde puede poner a Caicedo Se saca a él Sale para el vecino Entra Caicedo Él dijo Él lo dijo Supe que era el primer cambio Ajá Es el James de Zidane Sí Cuando juega primer cambio Siempre Sí Y ahí estaban Entonces los cambios No modifica nada Como tal del esquema Ni tampoco De las órdenes tácticas Que le está dando el equipo Eso quiere decir Que es un cambio Netamente nominal Segundo tiempo Y aquí relatan Los mejores También en la Play Sí En la I Liga De Mayor Stay on Play Nuestro numeral Uno de ellos El señor Eduardo Luis El relator del fútbol WinSports Ya se escribe la historia Segundo tiempo Cali 2 Patriotas 3 En la pantalla De WinSports A romper las redes sociales Numeral Stay on Play Y todos Pedan domicilio Para que vengan más goles En esta I Liga De Mayor Cinco por ahora Quiere empatar el Cali No encontró el camino Huitrago Martínez Espera en ataque Mantilla Corre Mantilla Gana Andrade Cobertura Rentería Sale ángulo Ibañez Balanta Viene Balanta En corto para Roa Balanta El pase es interceptado Ahí sale Barrios Barrios por donde Adentro para Huitrago Esperando a Vila Juega Andrés A Vila Roa que reparte Centralizan para Vila de nuevo Deja en corto con Huitrago Y ahora jugar Martínez Ángulo e impacto Nada de eso Primero llegaba Ángulo A cerrarlo Corrigió porque sacaba Rentería y lo sacaba mal Sacaba el central Y lo sacaba mal Lo sacaba corriendo Detrás del rival Corrigió ahí al final Por poco se le va El jugador de Patriotas Interesante ver por la B5 Aquí se viene Arrieta El balón viene para Roa La cruzó Caicedo El empate Caicedo Salva el arquero Notable el arquero Billete Sí Por Billete El gol del Deportivo Cali Pero por Billete También el partido Está 3 a 2 Muy bien el arquero uruguayo 3 a 2 Y falta mucho Corre Rivas Rivas al ataque Para Vecino No le va a regalar nada A nadie Dejen ver los replays Muchachos No sean malos Insisto Martínez Pase para Ávila Martínez Buenísima El cuarto Martínez Pase de la vida Ávila El de la play El del control Dice 4 tiene Patriotas 2 El Cali Compalavecino Creo que sorpresa Hasta ahora Todo en la I Liga de Mayor En Wingsports No solo sorpresa Digamos que También juega bien Andrés Felipe Ávila Pero le ha hecho 4 Ya uno de los favoritos De este campeonato De la I Liga de Mayor Una gran jugada Por derecha Y siempre Esto es muy parecido Bueno al fútbol real El que tenga el mapa De la jugada de frente Mucho mejor El arco a su disposición Y lo decía Eduardo En el relato El que maneja el control El que hace el gol El capitán El tobero Hoy en Patriotas Andrés Ávila El flaco Ávila Y Patriotas gana 4-2 Y comienza todo Prácticamente en la mitad De la cancha Porque es ahí Donde el defensa Del Cali Tiene que salir Por la izquierda Un pase englobado Ya sabemos El E1 y Triángulo Y desde ahí Nace esa opción Cuidado Y vuelve otra vez Patriotas Que ha jugado muy bien Mantilla Pase al área El arquero Termina ganando Y sale rápidamente Palavecino Que está desesperado Palavecino no entiende Lo que le está pasando Aquí Arrieta La están pidiendo profunda Había posición adelantada Cuando yo juego con mis amigos Si pasa esto Uno empieza a decir No, lo que pasa es que Tengo el control dañado Mira, no me está sirviendo La X No puedo marcar No sé si Palavecino Le dañaron el control Vamos a preguntarle Si le prestó la play a alguien Porque no es el mismo Palavecino Que hemos estado viendo Eduardo Pero creo que también Se ha encontrado Con otro Ávila No, no, no Si, total Esto Lo hubiera jugado muy bien Andrés Sí, Andrés Él mismo lo dijo Si tengo un buen día Tengo muchas posibilidades De ganar Esto falta mucho todavía No hablo de Andrés Felipe Ávila A esta altura Patriotas insistimos Llega a 7 puntos Mejora en más 2 Su diferencia de gol Deportivo Cali está clasificado Eliminado Independiente de Medellín Solo queda la posibilidad De Jaguares de todo Martínez Es que los jugadores Están practicando Todos quieren verse mejor Están saliendo en televisión Es una exposición en redes Hay que practicar Porque en realidad Esto no es entre nos Es para todo el país Y le digo una cosa El bullying de los compañeros Créame que ese pesa Yo he hablado con varios No seguro Ibañez Quiere descontar el Cali Todavía falta un montón Ibañez 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 Condujo también en exceso Y perdió Arbeláez va saliendo Corre riesgos en la salida Patriotas Pero lo hace bien Ponen el pase para Barrios Gana primero la posición Y juega avalanta Ahora Rodríguez Administración con Roa Roa En la conducción Frena Conduce Conecta Se mueve en el área Peligro Va por el descuento El 4-3 Que quiere Facia atrás Cuidado Esto vale Kevin Velasco Pegar a alguien El rebote Que da a favor de Patriotas Que sale de contraataque Mantilla Barrios Llega el cierre Pidió la pausa a Ávila Sí Está pidiendo la pausa a Pipe Ávila Quiere hacer un cambio Rodríguez Rodríguez El balón va dentro De la zona de calor Muy bien Se comporta Soto Controlado por Ávila Pidió cambio entonces Pipe Ávila 17 Como aparece Para los que quieren jugar contra él Cuidado Que se escapó Barrios Corre Barrios Corre Forres Corre Sigue Barrios Va hasta el fondo Pase de la vida Cabezazo Gran jugada Gran jugada La diferencia entre uno y otro Cuando Felipe Ávila Tiene esta opción Corre hasta el fondo Transporta pero centra Ha tenido dos Para el vecino Que se ha excedido Una con Velasco En el primer tiempo Y hace poco Con Ibañez En el segundo Sigue siendo un muy buen partido Sigue estando abierto Acá Dos goles Alejo Usted lo sabe En un par de minutos Se puede esto derrumbar El Cali está metiendo Puro ataque Mire Cuatro delanteros Va bueno Con todo Pero puso la táctica Que es ofensiva Pero es equilibrada Al mismo tiempo El sacrificio va a ser De Caicedo y de Ibañez Para que puedan bajar Claro Poco Llegar a la mitad de la cancha E intentar recuperar No sé Es arriesgado Sobre todo Porque como está jugando Andrés Felipe Ávila Está jugando bastante bien Está aprovechando mucho Los espacios Creo que Lo va a pensar nuevamente Nada 4-2-4 Vamos adelante 4-2-4 Es eso Impresionante Volvimos a los 70's Nadie marca Puros delanteros Pero me parece bien El partido divino Ha estado A ver Qué va a pasar Va a entrar Tapia a la cancha Centro Al área Cabezazo Rechazo Y sale el Cali Sale Arrieta Sale el Super Que está perdiendo En un compromiso Donde es favorito Pero por ahora Ávila ha jugado muy bien Y se queda con los puntos Falta un montón Eso sí Es la play además Donde el tiempo Sí que rinde Corre Arrieta Corre Arrieta Va Arrieta Saca centro El balón vive Va por el descuento Remata Salvo el arquero Salvo el arquero Al corner El cancha El que tanto hablamos Cuadrado y X Le vamos a sembrado Cobro de Caicedo Primer palo El rechazo Rodríguez Roa Rodríguez Totototototototototoma Salva el arquero ¿Qué hacen a esta hora Los hinchas de Patriotas Con la foto de Billete Eduardo? La agarran a besos Es cierto ¿Sabe qué me llama la atención Alejo? Que cuando no tiene La pelota Patriotas Muy rápido Vuelve y arma la figura El 4-2 Él lo había dicho Me va a tocar a mí solo Él habla en tercera persona Dice Avila pero es él Pero ya tiene un acompañamiento Y el 4-2 Inamovible Y la verdad Estructuralmente me parece Es un partido muy inteligente De Patriotas Que con este resultado Está con muchas posibilidades Mantilla de lo mejor Del partido para mí Mantilla pone el pase profundo Al fondo El centro Remate de Riu No, no, no Sí, de pronto Había sido mejor Haber buscado un pase Ahí en corto Estaba llegando el delantero Lo que ha hecho Durante todo el partido La verdad Lo que ha hecho Durante todo el partido Llegar al área Pisar el área Pero no rematar de una vez Sino buscar los pases En corto Hacia el punto penal No lo hizo esta vez Y bueno No terminó en gol En un 4-2 Bastante interesante Por parte de Ávila Que nos mostró Cómo recuperarse Ante las dificultades Y que por ahora Está clasificado Arrieta Rodríguez Rodríguez Dejando para Ibañez Pero se equivoca en el pase Ahora sale Quiñones Para Patriotas Pasan los segundos Y esto es A favor del equipo de Patriotas El tiempo Ahora juega para Patriotas Y muy inteligente Lo que hace Ávila Pone un jugador rápido Como Quiñones A transportar Pero en una zona De no compromiso Bien abierto Lejos de su propio barco Y mire Ganó Segundos Mientras transportaba Y segundos acá Porque la pelota También vuelve a ser roja Jugando Y va La pelota Ávila Aquí se viene Mantilla Huitrago Mantilla Huitrago Pasó Otra vez venía Para cerrar Rentería Y al ataque Balcali Al ataque Balcali A correr Todo el mundo A correr todos El balón Viene frontal Corre y juega Rieta Quiere descontar Y meterse en el resultado El pase para Caicedo El descuento Arremata al arquero Fue un pase Fue un pase No fue un pase Del defensa al arquero Mantilla No sé Mantilla que le va abriendo por la derecha Ahora para Quiñones Quiñones y Roa Los que dialogan Centralizan con Mantilla Levanta Mantilla Que pase que puso Y va al fondo Corre Quiñones Para el remate Viene al área El rechazo Mantilla Impacto Rechazo de nuevo Y ahora el Cali Que se equivoca Desesperado Balavecino No es el mismo Hoy Pala Roa Quiñones Se le acaba el tiempo Al Cali Y dale golpe Patriotas Que no se entrega En el campeonato Y le pone presión A Jaguares Tapia Tapia a correr Tapia por la banda Y pone velocidad Sigue Tapia Frenó Que bien que enganchó Y rapidito Está en zona de influencia Otra vez De nuevo afuera De nuevo engancha Ahora se apoya Lo rodea Pero se agajaba el tiempo Toca atrás Combina Intenta el Cali En todo el borde del área No pueden avanzarlo Detiene Patriotas Que ha hecho un partidazo En todos los sentidos Ha hecho un muy buen partido Equilibrado Bien armadito Sin la pelota Y cuando sale Entiende el concepto De la posesión Para qué Para empezar a abrir espacios Y que vayan sumándose los hombres Juego progresión La verdad Muy bien Patriotas Y pelota para Mantilla Pase de la vida Corta en el juego Responde Ibañez Ibañez Deja para Caicedo El pase quedó en Arrieta Creo que la estrategia No le funcionó para nada Se quedó sin conexión En la mitad Y todo el mundo arriba El equipo está partido Está completamente roto El equipo en la mitad No hay quien transporte No hay quien también Se asocie Para que le llegue El balón a los delanteros Y bueno no sé De pronto quería probar Algo diferente Para la vecina ¿Sabe quién falta? ¿Sabe quién falta en el Deportivo Cali? ¿Quién? Agustín Palavecino Falta Agustín Palavecino Que puede ser el conector Entre el que lleva la pelota En una zona de no compromiso A la zona definitiva La figura del partido Numeral Stay and play Para la gente que nos opina Stay and play Por favor opine Sí No yo la tengo Para mí es Andrés Felipe Ávila No para mí es Mantilla No para mí es Ávila Para mí es Rivas Atención Martínez ¿Qué hacemos ahí? La gente La gente Stay and play Quiñones Andrade Es que atrás Ibañez Se viene A jugar esa pelota ¿Cómo puede? Muy trago Vamos a elegir a Ávila Que pocas veces uno puede elegir Al que tiene el control Hizo un gol Participó en dos más Todo el equilibrio En un partido Que se necesita equilibrio Bueno Igual creo que la play Va a dar de figura a Mantilla Ahí Bueno Para mí fue el mejor de la calle Bueno yo me pongo ahí entonces Del lado de Dani Eso Y el Cali lo va a intentar Hasta el final Se le acabó el tiempo Eso sí La pared Y ahora va Arrieta Arrieta Descuenta Arrieta Remata Y la pelota va afuera No fue el día de Pala Vecino Que se la venta Apito penal Apito penal Claro porque es que fue notario Penal y Roja Atención Preparen Apunten Fue ¡Gol! Rapidito No se deja el nivel ¡Gol! ¡Gol! Del Super Deportivo Cali Ángelo Rodríguez De tiro penal En el preparo En Apunten Y adentro Ahora Cali 3 Patriotas 4 Partidazo En la I Liga de I Mayores Sí, lástima que los muchachos No dejaron ver la repetición De la falta Pero creo que está Yo iba a decir Que lo había curado Subió todo Ah bueno Todo el mundo arriba Todo el mundo arriba Pero la va a tirar a la olla Claro para los 3 minutos que quedan Pero creo que está bien El árbitro en esta Alejo Porque fue abajo Soto Sin medir las consecuencias Fuerza de medida Penal Expulsión Y mire Le van a quedar el partido 3, 4 minutos Gloriosos No tiene otra opción Ya Deportivo Cali Bueno A ver Señoras y señores Necesita quitarle la pelota A Patriotas Eso sí Si la tiene Ávila No pasa nada Ahí dieron 2 Yo la mandaría allá arriba No sé si se puede No al contrario Si la manda arriba Le da la pelota Hay que tenerla ahí Lo que está haciendo es Mira Ahí está La jaula del pájaro No es el partido Es el partido Tiene que hacer Tenerla Tocándola ahí Claro Miren lo que hace Ávila No sale de su zona Y el partido se va a acabar No se la dejó agarrar Señoras y señores Se escapó Y tendrá una No tiene la posesión Va a ganar Patriotas Señoras y señores Celebra Miren en el recuadro Celebra Ávila Patriotas 4 Cali 3 Le ganaron a Palavellino Un candidato Señores Es la Play Es la I Liga de Mayor Así es este juego Todo a través de Winsports Muy entretenido La figura Carlos Rivas Regresamos con ustedes La gente sigue opinando En el numeral Stay and Play Luego de semejante Partidazo Que ha hecho Patriotas con Ávila Frente a Palavellino Y el Deportivo Cali 4 por 3 Fue el resultado Final numeral Stay and Play El varón oficial Del fútbol profesional Colombiano Premia a los mejores De la I Liga Di Mayor En el 2020 Golti Sí Golti Premiará al campeón Al subcampeón Al equipo más goleador A la valla menos vencida Más goles en un partido Y autor del gol 50 También El mejor gol del torneo Con espectaculares productos De la marca Golti Sí Golti El varón oficial Del fútbol Profesional Colombiano Volvimos señores ¿Cómo la vieron? Qué bueno ¿no? Un partidazo La verdad Un partidazo Y lo que había anunciado En la previa Le salió a André Felipe Ávila Porque estuvo en un buen día Pero además Siempre con su estilo Su ADN impregnado En el juego En el juego de posición En el juego de posesión Sobre todo teniendo la pelota Saliendo limpio Sin importar lo que pase La verdad Me gustó mucho el partido Y para la vecina Es para la vecina Y para la vecina Siempre juega bien Por más de que no tenga un gran día Venía ya clasificado Eso en todo caso pesa Saber que ya está clasificado Igual se fue con todo Y bueno Casi lo empata al final Sí interesante Bueno y Agustín Partidazo el que acabamos de vivir ¿Se esperaba usted el nivel Que tuvo Ávila? Que mostró Ávila Y no Uno cuando Bueno Tiene la obligación de ganar Obviamente da un plus Y creo que se notó La verdad Que es superior Yo tuve un mal día Estuve sin ideas Pero bueno Mejor que Que pasó ahora Y no me pase En la distancia que viene Claro Eso le iba a decir En todo caso Pesa en algún momento Del partido En algún momento Sintió que el partido Estaba Porque es que Desde el principio Estuvo perdiendo Después acercan el resultado Pero el trámite Parecía siempre En favor de Patriotas Agustín Sí, yo creo que Uno jugaba Con Kevin Velasco Yo tuve El remate cruzado Que era el empate Y bueno Después de esa Me hizo el gol Me hizo el 4-2 Y ahí bueno Me costó Me costó remontar Claro Andrés está feliz Andrés está Pero Está como loco ¿Alcanzas a escuchar La sonrisa La alegría Que tiene Ávila Lo escuchas Agustín El hombre está que no cabe en la ropa No Me gritó los goles Todo Estaba Muy enojado Yo en el partido Me sacó con eso Con la de Sacarse la sal Me ganó Me ganó con los festejos No, pero Es muy curioso Andrés Ávila Pero no puede parar de reír Es uno de los días Más felices de tu vida Ávila Una de las sonrisas Más grandes Que has sacado En el último tiempo Con la Iliga ¿O qué? No, es que por fin Por fin fue el día mío Porque en los partidos anteriores No quería entrar Pero vean Las que tuve hoy Sí se me dieron la oportunidad De hacer el gol Andrés ¿Cuánto pesa ese partido Frente al Deporte Estolimo? O sea Estaríamos hablando De nueve puntos Pero bueno El fútbol y la Iliga Se habla Ahí con la consola Y en la play Y ahora se viene A hacerle mucha fuerza A Independiente Medellín Para que por lo menos Empate con Jaguares Sí, no Ahorita Ese gol que me hace Rones en el último minuto Pues ahorita me va a costar Pero no Yo sé que Ahorita Medellín Va a ser un buen partido Porque también Él sí sale a ganar También Tiene la oportunidad De pasar Pues según eso Piensa él Pero pues esperemos Que se dé el resultado Y gane Medellín Andrés ¿Qué pasó en el penal? No, pues Pensé Pensé en anticiparme Con Soto O Cabezas Y pues creo que Me alcanzó a puntear Un poquito Y fue de falta Pero ahí tocó Tener a los últimos minutos La posesión Para que pasara El tiempo rápido Esa jugada Va para saque largo Me parece que es discutible Sí, sí Va para polémica Para mí no hay polémica Estuvo bien el árbitro Que afortunadamente No decimos ni nombre Ni apellido Andrés ¿Sabes qué me llama la atención? Que arranca Y bien me acota acá La producción Porque además Se levanta De un error Evidentemente individual Estaba haciendo un gran partido De billete el error Y después se recupera Y termina ganando Y billete termina siendo figura Porque la verdad Tuvo dos o tres Tapadas muy buenas El uruguayo Sí, no No, billete siempre Siempre con la confianza En él Y sí, no Ese error que tuvo Pues la verdad Tenía que no bloquearme Y estar mostrando El juego que estaba Mostrando antes del error Y pues vea Se dio el resultado Como tal Bueno, vamos a la figura Del partido Señores La figura del partido Entre Cali y Patriotas Es el volante Felipe Ávila Pases totales 38 Precisión en los pases 92% Pases claves 2 Ocasiones creadas 2 Remates a portería 1 Goles 1 Calificación 9.5 Señores Chau de gestos y goles Quiero ver Hoy hubo muy buenos gestos Lo gritaron Hubo muchas emociones En los recuadros El de la sal 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 Los pases que es muy importante Por ejemplo Y se robó el balón Atención para el vecino Pase al área Gol No, no, no Ese gol No Ese gol No lo puede creer Ávila Vuelve Ávila Ávila Filtra Rivas Toma Vamos Vamos papá Así que el de la sal Mira como se sacó El de la sal Gol Para el vecino Mirame Mirame Golazo Sí, golazo Mirame De Patriota Rivas A ver que se viene Martínez Qué pena Arranca Barrios Corre Barrios Le pone velocidad Barrios Qué buen centro Segundo Palo Rivas El segundo Gol Vamos Rivas Vamos Sí Otra vez Otra vez Acabida Golazo Sí, golazo De Patriota Mientras que Patriota En esa meta Y va por más Martínez El tercero Golazo Gol Gol Vamos Vamos Viza Vamos Otra vez De ahí Cómo lo celebra Rivera en casa Señores Ávila Atención que va el Cali Rodríguez quiere descontar Que pase por el segundo Golazo Gol Golazo Del Super Deportivo Cali Martínez Pase para Ávila Martínez Buenísima El cuarto Martínez Pase de la vida Ávila Vamos 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 Ávila Vamos Venga 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 Golazo Sí De Patriotas La Pared Y ahora va Arrieta Arrieta Descuenta Arrieta Remota Y la pelota Va afuera No fue el día De Palavecino Que es en la venta Apito penal Apito penal Claro Porque es que fue notario Penal y roja Atención Preparen Apunten Fue Al Bueno No para de reír El señor Ahí está Pero feliz 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 Su día Su día Está bien Y para que sonría más Mostrémosle Cómo está la tabla De posiciones A Ávila Por favor Porque por ahora La noticia es positiva Ahora necesito otro resultado Pero bueno Así está la tabla De posiciones Bueno pero se va a costar Clasificado Porque va a esperar un partido Pero llegaba esta situación Y a este encuentro Tercero y ahora está segundo En la tabla de posiciones Veámoslo entonces A continuación La comanda por ahora El Deportivo Cali Acabamos de ver La derrota del Cali 3 por 4 Frente a Patriotas A la espera De lo que suceda En el segundo turno Entre Jaguares y Medellín Para definir los clasificados Del grupo A A la siguiente ronda Cali lidera la tabla Con 9 puntos Y espera acompañante Para la segunda ronda Por su parte Patriotas Tras su triunfo Acumula 7 unidades Y necesita que Jaguares Con 6 No gane su partido Medellín y Tolima Cierran la tabla Ya eliminados Con 3 y 1 punto Respectivamente Diversión por todo lado En esta jornada Y como ha sido Todo el campeonato De la Iliga y Mayor Que está llegando A su fase definitiva Ya los clasificados Y después vendan Los cuartos de final Semifinal y final Esto se pone divino Así que está genial Vamos a despedir A los muchachos Agustín Paravecino Hoy cabía la derrota Amigo Se aprendió mucho Un abrazo y gracias Bueno muchas gracias Y bueno Le deseo lo mejor A Andrés Espero que clasifique Así que se den los resultados Claro Y nos vemos En las eliminatorias Lo quiere ver Más allá de revancha Lo quiere encontrar Lo está pidiendo ya Está pidiendo de revancha De una vez Andrés un abrazo Gracias Que sigue sonriendo así Gracias y espero vernos En la otra fase del torneo Ojalá Nuestros mejores deseos para ti Muy bien Gracias Andrés Ávila Para la vecina Señores muy entretenida Muy bueno estuvo Gracias Daniel Un abrazo yo El grande Pérez Deportes Ya tiene usted que ponerse a jugar No Yo juego con el Pero me gusta El original Es muy rico Esto va a poner Cada vez más de moda Mi hijo Pero yo no Yo no tengo No tengo ni siquiera Alejandro Cantor Gracias Un abrazo Un abrazo a Daniel También Y a toda la gente Con el numeral Esteban Play Dios les pague Gracias por escribirnos Gracias por compartir con nosotros Hay más partidos Hay más emociones Todavía falta mucho De esta liga de mayor Hasta la próxima Gracias Que estén bien WinSports presentó Torneo y Liga de Mayor